¿Cómo fue la noche? ¿Cómo fue la noche? Bueno, las 10 y media de la noche cuando se vino el viento sentí una explosión pensé que era una garrafa que había reventado y le pregunto a mi hermano por teléfono cómo estaba, dice, no, yo estoy bien, creo que se cayó un árbol dice, estoy sin luz bueno, no podía salir porque el viento y el agua daba el sur y los chicos del frente de mi casa me mandaron un video y me dicen, tenés todo el árbol arriba del techo y bueno, ahí empezó, lo dice llamamos los bomberos vino la gente a sacar el árbol que estaba acá arriba, tenemos cuatro techos dañados mi hermano no puede ingresar a la casa porque hay peligro de derrumbe sería el garaje de mi hermano esta pieza, este patio que se cayó y la cocina mía que está toda partida bueno, la municipalidad me dijo que ya vienen, pero ya son las 10 de la mañana un poquito más y las 10 y acá todavía no aparece nadie, la gente de los bomberos me dicen que ellos ya hicieron todo mal, ya esto corresponde por parte del municipio porque ese árbol que cae es de la ex costa maña y me dicen que es privado no, no es privado eso era antes de costa maña después pasó de costa y ahora la municipalidad le ha dado permiso a toda esa gente para que edifique ahí entonces la municipalidad tiene que hacer cargo amén de que yo ya hice el reclamo hace más de dos años mandé fotos vino la gente de Villa María allá subió la publicación y me siguen diciendo que eso es privado yo tengo la casa de la mira de mi hermano destruido y acá 10 de la mañana no tengo nadie y que mañana no tengo no no